¿Cómo se lee ese ING? En preposición. Claro, después de la preposición entonces se lee en... En infinitivo. En infinitivo, excelente. Ahora sí, estaba hablando Andrea. Sí, que yo encontré, no sé si encontré tres, yo veo en espacios verbales nada más. Sí, tenés razón, tiene nada más que tres. Sí, son tres oraciones y en general va a ser así el parcial, ¿sí? Una, algo simple, dos o trece oraciones y pueden tener en tres, en esas tres, tener que decir de cada una, ¿sí? Sí. Encontré user, que están enviando activa. Bien. Evaluar. Está, yo me he que evaluar. ¿Dónde? Es la primera. In order to evaluar. Bueno, eso está en infinitivo, ¿sí? Ahí eso no... Es un verbo en infinitivo que no tiene ni un tiempo ni una voz. Y usted sería la primera. Después... Después compare. Consisted. ¿Cuál, profe? Consisted. Ah, ese no lo amar, no lo amar que es. Claro, porque esa es una oración. Cada oración tiene que tener por lo menos una frase verbal. Creo que hay más de tres acá, cuatro me parece que son. Había una que tenía tres, no me acuerdo. The sample consisted, ¿sí? Si yo dijese la muestra consistida, ¿sí? Como un poco modificador, no tengo verbo en la oración. Entonces, la muestra, ¿qué pasó con la muestra? Consistió, ¿sí? O se conformó, ¿sí? Bien. Entonces, consiste también en una frase verbal, ¿en qué tiempo? Pasado, no es así. Muy bien. Después, bueno, yo no sé si ya presentaron, los dos presentaron. Después... Show sería. Show, ¿qué sería? Claro. Sí. Presentaron. Sí, o mostraron. Generalmente se dice mostraron o demostraron, porque son los resultados, ¿sí? Los resultados demuestran o muestran, ¿sí? Acá sería. ¿Y qué sería eso? También está en pasados activos. Bien. Bien. Y después tenés... Comparé. Bien. ¿Cómo hiciste la traducción de esa oración? A ver. Yo puse. Los resultados demostraron que la enseñanza con tabletas comparado a la enseñanza con computadoras contribuyó significativamente en el desarrollo de habilidades matemáticas para niños. Bien. No pusiste comparaban. ¿Qué pusiste? Comparada. Comparado a la enseñanza. Claro. Si vos decís comparado con, en realidad es. Comparado con la enseñanza. ¿Qué? ¿Cómo está funcionando ese D? Como presente. No, como postmodificador. No está funcionando como un verbo. Si fuese un verbo hubiese sido que la enseñanza con tabletas comparaba a la enseñanza con. Y ese es comparada con. Está como un postmodificador, como un adjetivo. O sea, no está funcionando que esa enseñanza comparó, hizo la acción, ¿sí? Entonces sería, los resultados presentaron que la enseñanza con tabletas comparada, comparaba. Comparada. No estaba bien la traducción. Lo que no estaba bien, pensar que era una frase verbal. A simple vista, ese es una dificultad que pueden tener. Un ED parece que fuese un verbo en pasado. Pero no siempre. Ya lo vimos en frase nominal. Que el ED puede ser un postmodificador. O un premodificador de un sustantivo. Como es este caso. Entonces, el verbo en esta parte, decimos que los resultados demostraron, es un verbo. ¿Qué cosa demostraron? Que tal cosa comparada con otra cosa, ¿qué hicieron? ¿Cuál era el verbo ahí? Que, bueno, que esta enseñanza con tabletas, la computadora contribuyó, significa que... Claro, ese es el verbo. Contribuía o contribuyó, significa que sí. Ahí está el verbo. Ese sí. También termina como comparado en ED, pero acá sí está como verbo. ¿Entienden? Sí. Bien. Entonces, ese verbo, contributed, ¿en qué está? Está en pasado en voz activa. Excelente. Bien. Después, encontré este DIT, puede ser. Bien. Not. No sé si va con el not. Yo lo puse solo. Si fuese solo, sería hicieron. A ver, ¿cómo lo pusiste vos? Yo puse, además, factores tales como género y edad no parecen diferenciarse en desarrollo de competencia. No parecían. No parecían. Porque está en pasado. El DIT, cuando está con el not y después un verbo, ¿qué función tiene? Era como que no se leía el DIT. Claro. Es un auxiliar que te está marcando que el verbo al que afecta, o sea, se usa para negación o pregunta. Sí. Y lo que te está marcando es que el verbo al que afecta se va a leer en pasado. Entonces, el verbo es parecer. Entonces, sería no parecía diferenciar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, DIT o es DIT not sim. Claro. Hasta ahí. Sí. Bueno, está en pasado sería y voz pasiva. Si es voz pasiva, ¿qué tiene que tener Andrea? El to be y el pasado participa. Y no está ninguno de los dos. Es el pasado en activa. Lo que pasa es que al ser una negación, en vez de decir simt, el verbo simt con ED, que sería el pasado de parecer, se necesita un auxiliar. ¿Sí? Para negar y preguntar. ¿Sí? Entonces, la frase verbal es did not sim, o sea, o did sim, si querés. Bien. Entonces, ahora para que quede más clarito, vamos a ver las frases verbales. ¿Sí? Entonces, tenemos used, ¿sí? Después showed, consisted, después showed, contributed y did sim. ¿Sí? Ajá. De acá, ¿qué otros elementos? Yo les decía, vayamos practicando. También, ¿qué otros elementos les parece interesante de este breve párrafo? Yo encontré un falso cognado y que es conector a la vez. Ignore en su. Bien. Bueno, es un conector de propósito y yo le puse para. Muy bien. Para, digo, van. Y después, otro conector fue morever, que es un conector de adición. Muy bien. El referente que es we, un pronombre, perdón. Sí. Después... ¿Y quién sería we? Nosotros. Sí. ¿Quiénes son nosotros ahí? Porque sí. Sí, ahí serían los investigadores. Excelente. Muy bien. Los investigadores. Los dos casos de ING son sustantivos núcleos, que es la enseñanza o... Yo puse enseñanza, pero puede ser enseñar. Y hay otro conector más. Sachas. Ah, sí. Carlos Pobre. Claro. Que es de... Ejemplificación. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda o alguna diferencia? Morever también. Sí. Además, conector de adición. Sí, lo dijo Andrea. Ah. Sí. Morever. Sí. Bueno. Yo cometí un error. Porque dice, los resultados mostraron que la enseñanza contable en comparación con la enseñanza con computadoras. Está bien. Ese como... Ese edé del comparé lo puse como... Está bien. En comparación. Sí, está bien. Está bien. Está bien la traducción, ¿sí? Es lo mismo que comparado con. Lo que no está bien es si vos le ponías como verbo. Si vos decís, los resultados demostraron que la enseñanza con tabletas comparaba a la enseñanza comparaba. Puede ser comparada con o en comparación con. ¿Está bien, Laura? Bien. ¿Sí? Está bien. Está como adjetivo. Claro. En comparación... En vez de usar el adjetivo adoido, usaste la frase en comparación con, que es reemplazable. Está muy bien. Sí, no es ningún error. Digan así las diferencias porque también eso, a veces, no hay una sola versión. Entonces, ahí yo también puse en comparación con, en la traducción. ¿Sí? Bueno. Bien. Bien. ¿Y la tercera? ¿Quién quiere leerla? ¿Quién quiere decirla? Analia Parada, por ahí que no pudo estar en la otra clase. Capaz que no está Analia. Gabriela, me parece, y Laura faltan, ¿no? Porque uno lo dijo Analia, el otro lo dijo Andrea, y ahora faltan Gabriela, Analia Parada y Laura. ¿Quién quiere decir eso? Bueno, acá yo puse los primeros verbos, examiné. Sí. Después, has conducted. Was. Perdón, has was conducted. 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 A ver, ¿qué otro? Ah, ya, al final de todas las clases. Huertes. Claro, este es el que tenía tres frases verbales. Sí, muy bien. Le voy a decir, este es el que tenía tres. Bien. A ver, decime, ¿en qué tiempo y en qué voz está cada uno? Bueno, el primero está examinó, está en pasado, en voz activa. Examinaron. Examinaron. Entonces, cuando tienen el Wii y lo traducen, tienen dos opciones. Nosotros examinamos. Claro. Bien, pero les puedo decir también, como ustedes están comprendiendo el texto, también podrían traducir ese Wii como ellos, porque, o ellas, o ellos, porque son justamente esa referencia, son los investigadores, y, entonces, ustedes pueden traducirlo en ese, o sea, hacer ese traspaso también. No leerlo literal y pueden decir, ellos examinaron, ¿sí? Lo que tienen que mantener es en la pluralidad del Wii. Pero también es aceptado que ustedes, al estar comprendiéndolo, no forman parte de esto. O sea, pueden ser literales y decir, nosotros examinamos o examinamos, o pueden también decir, examinaron, ¿sí? Y, porque te estás refiriendo a quienes escribieron el artículo, ¿sí? Bien. Simplemente una aclaración para la presentación de ustedes. Después, was conducive, fue conducido, está pasado, en voz activa. Después, el word, I know. ¿Es voz activa, was conducted? ¿El experimento condujo? ¿No? Fue conducido. ¿Fue conducido? Claro, entonces, ¿quién lo condujo? Claro. Los investigadores. Claro. No, yo, claro, lo tomé como que, no, sí, yo me cometí el error porque me centré en experimento. Claro, el experimento fue conducido. Yo tengo ahí, verbo to be, más pasado participio. No, sí, 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 entonces está en voz pasiva, ¿sí? Claro. Bien. Bien. Pasado. Y después, el último, word test, se evaluó, está en pasado, voz pasiva. Bien, sí, el grupo de chicos no hicieron la evaluación, ellos fueron evaluados, ¿sí? Tenemos el verbo to be y el pasado participio. Excelente. ¿Qué otra cosa encontraste acá? Yo realmente no me centré en buscar otras cosas. Traté de hacer todas las traducciones como para este parcial, digo, bueno, quiero cerrar. Sí. Que me cuesta mucho en realidad memorizar, como no vamos a poder usar el diccionario. Me centré en tratar de traducir sola con el diccionario, enfocarme en los verbos. Bien, pero bueno, pero ahora ya que estamos, vemos ahí, tenemos, por ejemplo, ING, que puede, ese es un tema que ustedes tienen que analizar cuando presenten. Tenemos for teaching. Ahí, ¿qué sería? ¿En dónde, profesora? For teaching children to tell time. La primera, sí, es una preposición después de ING, y después viene la ING, se traduce en infinitivo. Excelente. Después tenemos using and learning, en la tercer renglón. El experimento 1 fue conducido por 123 preescolares, que no me acuerdo la traducción que diste ahí, o no la diste la traducción todavía. No la diste. Ah, bueno, dale, decí, léela. Nosotros examinamos la efectividad de los medios de pantalla táctil para enseñar a niños, para enseñar a niños la hora. El primer experimento fue conducido con 123 preescolares, 70,15 meses, usando dos medios de aprendizaje, pantalla táctil y video, y tres pruebas, iPad, juguete, papel. Después, después de 10 minutos de exposición a las pantallas táctil, o medios de aprendizaje de videos diseñados para enseñar, se evaluaron... Ay, acá me volví a repetir cosas. Volví a repetir y me, acá... ¿Te enredaste? Sí, me enredé. Después, voy a volver al... Dale, sí, 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 dale. No hay problema. ...de exposición a pantallas táctil y aprendizaje, y medios de aprendizaje en video, designaron... ¿Y acá? Design que es un falso cognado. Sí, se evaluó. Pero ahí no es verbo. Por eso te estás confundiendo. Claro, evaluaron. Pero te faltó esa parte, design to teach children how to tell time, o sea, después de 10 minutos de exposición de los medios de aprendizaje por video o pantalla táctil, diseñados para enseñar a los chicos cómo decir la hora, o a decir la hora... Me comí todo eso, pero ahora en la traducción pasé a la siguiente oración. Entonces, bueno, pero lo analizamos. ¿Por qué? Porque tenemos, después de 10 minutos de exposición, a los medios, el núcleo sería así, los medios de aprendizaje por video o pantalla táctil, ¿sí? ¿Qué tipo de medios de aprendizaje por video o pantalla táctil? Diseñados para enseñar a los chicos, eso, ¿sí? Sí. Los grupos de niños, ahí sí seguí, o se evaluó a los grupos de niños. Se evaluó a los grupos de niños con alfas, un reloj de juguete o un reloj impreso en papel respectivamente. Bien, muy bien. Me comí, perdón, una oración. Bien, también se podría tomar el hecho de exposición a la pantalla táctil o a un medio de aprendizaje por video. O sea, que pantalla táctil sea un bloque y el otro, esta opción de or, sea el otro, ¿sí? Acá yo lo puse de esa manera, también está considerado bien. Bien, muy bien. Entonces, ahora nos quedaría, lo vamos a hacer juntas, lo de marcar y a ustedes solamente les va a quedar la traducción, ¿sí? Vamos a marcar, bueno, o como quieran, si no hacemos el primero, nos tomamos 10 minutos y lo marcan de todos, o como ustedes me digan, a ver qué les parece más fácil para hacer el 16, 7 y 18. ¿Qué les parece? Yo lo había marcado el 16, 13 y ahí quedé. Bueno, dale, dale, si vos todavía no lo dijiste, así lo vamos diciendo. Sí, de cada uno decime, Gabriela, ¿short qué es? Ah, perdón, los resultados mostraron. Bien, Andrea, se fue. Sí, mostraron, ¿qué es? No, o sea, no la traducción, sino decime qué voz y qué tiempo, después vemos la traducción. Está en pasado en voz activa. Bien. Después, where, ¿qué sería? Where, también, en pasado en voz activa. Bien. Hat, tenía, en pasado, en voz activa. Bien. Y acá tengo dudas con el, con parent, pero aparentemente fue un post modificador. Sí. Parado, boom. Sí, no es un verbo. Entonces, no estaría con gran acción. Claro. Hat. Bien. Pasado. Bien. En voz activa. Aimet, apuntaba, pasado en voz activa. Ah, ok. Este me costó, y acá había quedado por eso en bodias como incorporadas, cognición incorporada, pero no es, no está marcando una acción. Claro, no, no es un verbo. ¿Qué, Analia? No, no, que ese texto no tengo la traducción clara. No tengo, no. No, de ahora no tengo tiempo para hacerla. Sí. Bueno. Eso no haga, ¿vale? Bueno. Was conducted sería una frase verbal compuesta en voz pasiva en presente. Bien. En presente no. Bien, bien en voz pasiva. En pasado. En pasado. En pasado. Bien. Bien. Esas son las frases verbales. Bien. Vamos a darle un tiempito a Gabriela a que el resto, ¿lo tiene la traducción? ¿Puede ir chequeando si Gabriela la va diciendo? Sí. ¿Todos la tienen? Laura también y Analia también. No, yo ese es el que estuve a la mitad. Ah, bueno. Bueno, pero tenés bastante. Bueno, lo vamos haciendo entonces y después queda para resolver el 17-18. A ver, Gabriela. Sí. Igual yo no lo tengo escrito, pero lo voy a ir sacando. Dale. Usted me dijo que pruebe inequivoque. Sí, sí. Esa es la idea. Los resultados mostraron que los puntajes posteriores de los grupos del examen o de todos los grupos. Los puntajes post-test, o sea, después del examen. Los puntajes. Ah, sí. Sí. En todos los grupos, sí. También. Eran significativamente superiores que aquellos previos al examen. Bien. Para ambos medios de aprendizaje. Excelente. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos algo interesante en esa primera oración. Algo, uno de los puntos que vimos este último tiempo. Que es que... Aparte de las palabras compuestas, ambos, both. Both, también, sí. Y tenemos otro, el higher than. ¿Qué era? Ah, es un comparativo. Bien. De adjetivos o adverbios cortos. Muy bien. Seguimos, Gabriela. Los chicos que en los grupos de aprendizaje en pantalla táctil tenían una importante mejoría. Una mayor, o también. Una A. Tuviera una mayor mejoría. Desde el pre-examen. Fíjate un poquitito ahí, como lo estás haciendo en el momento, pensá cómo sería, cuál sería el núcleo del siguiente bloque. Una mayor mejoría, ¿de qué? De los puntajes. Bien. Desde pre-evaluación hasta post-evaluación. Bien. Comparado con los grupos de aprendizaje de video. Bien. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, el grupo que, los grupos que estaban trabajando con la pantalla táctil, pues ya venimos desarrollando esta investigación. ¿Sí? Es el mismo texto que fue seleccionado en distintas partes. Entonces, ahí tenían mayores puntajes porque habíamos dicho de los puntajes. ¿Sí? Entonces, ahí volvemos para atrás y tomamos cuál es el núcleo. Muy bien. De acá, podíamos decir el ING de learning. Sí. Para learning, el primero es... Los dos. Los dos iguales son. Tenemos touch screen. Es modificado en ambos casos. Sí. En el primer caso de medios y en el segundo de grupos. Bien. Bien. ¿Qué función tiene ING ahí? Dijiste porque no te escuché. Estoy modificando. Bien, bien. Y ahí tenemos otra vez el comparativo. Dice greater. Sure. Greater. Sí. Sí. Comparativo de adjetivos adverbios cortos. Muy bien. Bien. ¿Morova? ¿Te acordás lo que era, Gabriela? Morova, sí. Es un conector de adición. Muy bien. Entonces, a ver cómo lo leemos ahí. Además, los grupos de chicos evaluados en iPad y juguetes tuvieron una mayor mejoría frente a los puntajes desde la pre-evaluación a la post-evaluación. Eh, exámenes. Sí. ¿Qué? Que aquellos grupos evaluados en papel. Muy bien. Ahí otra vez tenemos lo mismo. Por eso no te digo, porque tenemos otra vez el comparativo greater than, ¿sí? O lo repetimos, el de adjetivos cortos. Seguimos. Sí. Sí. El experimento 2 apuntó, sí, apuntó a explorar, sí, a explorar el aprendizaje. Sí, el aprendizaje. El aprendizaje, porque lo marqué acá también, entre el aprendizaje de la cognición incorporada. No, no, no te vayas tan lejos. Sí, la cognición, o sea, también puede ser aprendizaje, o sea, o el conocimiento, la cognición incorporada o los gestos. O los gestos, como, acá, pues, también, encontré señales, profe, pero la verdad. Sí, claves, sería, cuestiones claves. Ah, siglos. ¿Cómo? Cuestiones claves o claves, ¿sí? Ah, bien, entonces sería, el experimento 2 apuntó a explorar, sí, el aprendizaje de cognición incorporada o los gestos como, como que era, profe, Cuestiones claves, como cuestiones claves, eh, promovían. Bien, está ahí como verbo, ¿sí? Promovían. A los chicos y. No, promovían, y ahí tenés children's learning. Promovía el aprendizaje de los chicos. Bien, bien, y. Y. Eh, dirigieron, o dir, o serían, eh, los investigadores serían dirigieron. No, o sea, y el, primero decimos, eh, que el experimento 2 apuntó a tal cosa, ¿sí? Eh, y después, y fue conducido, o fue llevado a cabo, con 79 preescolares, en 70 meses, usando 3 medios de aprendizaje. Pantalla táctil, watching, gestos, no sé si, eh. Eh, sí, eh, mirar, o sea, lo del video y los gestos. Eh, y. No gestual. Claro. Y no gestual. Claro, y no gestual. Una cosita que le iba a corregir hoy, le iba, le iba, le iba, que no quedaba tan mal, pero para que lo pensemos, eh, que me parece que también lo estaba en el grupo de, cuando leyó Andrea, cuando dice using, y no está la coma, no sería usando, sino fue conducido, o fue llevado a cabo con 79 preescolares que usaron, ¿sí? El qué, porque no tenemos la coma, que usaron 3 medios de aprendizaje. Sí, 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 sí. Tampoco quedaba tan mal, diciendo, usando, ¿sí? Pero en realidad está aclarando de que esos 9 preescolares no así solo, sino que usaron 3 medios de aprendizaje. Muy bien. Eh, bueno, en esta parte tenemos ese ING que se te quería decir, y bueno, los watching y learning, ¿qué son ahí? Sí. Eh, sustantivos núcleos. Bien. Eh, eh, learning no, learning es medios de aprendizaje. El premodificador. El premodificador y watching, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora queda el, eh, 17 y el 18, ¿sí? Ah, les quería mostrar este, ¿sí? Eh, este ya estaba. Acá está. Eh, eh, bien. Que yo creo que cuando vos nos fuiste diciendo, no, yo, a mí por ahí se me corta porque yo les contaba que me estaba indicando todo el tiempo que tengo débil la conectividad. Eh, cuáles serían los, los, las frases verbales, ¿sí? Entonces, showed, were, had, had, aimed, y no me acuerdo si la habíamos nombrado promoted. Ahora, cuando decimos la traducción, sí, pero en ese momento no, no te quise interrumpir más. ¿Mm? Promoted, por eso ahí cuando decimos la traducción lo vieron que sí también era, ¿sí? Ajá. Bien, entonces ahora nos queda el, eh, 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 nos quedan dos, 17 y 18. Vamos a tratar de no dar tanto tiempo y hacer como hizo Gabriela, ¿sí? De hacer una lectura un poco rápida para identificar las frases verbales y vamos a tratar de ir haciéndolo simultáneo, que vayan construyendo significado ahí, ¿sí? Así lo practicamos, después tenemos tres más para practicar, así que les voy a dar, eh, 10 minutos tal vez un poquito antes les pregunte, ¿sí? Yo tengo y seis, entre, bueno, 10 minutos porque entre que van al baño, arrenuevan el mate y, y, y buscan los verbos, estaría bien, que yo también voy a hacer, que yo también voy a hacer lo mismo, así que, eh, así que, eh, bueno, en 10 minutos, entonces, y cuarto nos vemos, ¿sí? Tendrían que buscar las frases verbales y si quieren alguna palabra, la buscan, algo, o lo, para hacer después la pregunta, yo creo que el vocabulario de estos dos textos está, es el que hemos visto y es el que deberían manejar, ¿sí? Entonces, si no está tan aceitado, mejor que, que le surja esa duda cuando lo repasamos, porque esa es la manera más de aprender, ¿sí? Después, si quieren, este, cuando ustedes hagan la presentación pueden chequear y todo, pero en el parcial voy a primar esto, la espontaneidad en el momento de, de ir haciendo esa construcción de bloques y equivocándose y diciéndolo otra vez, o sea, con todas esas, eh, oportunidades. Bueno, nos vemos en 15 minutos, en 10 minutos, en 10, en 10, en 10.